Esperamos y amamos a Jesús sacramentado. Deseamos recibir a Jesús sacramentado y nos pesa haberlo ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita.